a nosotros mismos, por no estar para nosotros, por callar lo que sentimos, por no perdonar, por no dedicarnos tiempo, por asumir cargas que no nos corresponden, por asumir cargas que no me corresponden. Radio Fantástica noventa y ocho punto cero. Ayer fue lunes y escuchaste Radio Fantástica. Hoy es martes y estás con Radio Fantástica noventa y ocho punto cero. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Que rico el café. ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¿Eh? ¿Vos vas a ir? Sí, yo quiero ir al salsódromo. Yo no me pierdo los conciertos. El desfile de autos clásicos y antiguos. Encuentro de melómanos y coleccionistas. La caseta. Todos vamos a ir hoy. La feria caleña. Porque ya llega la sesenta y cinco feria de Cali. Del veinticinco al treinta de diciembre. RCN Radio. Cubrimiento total. Invitan. Distribuidora Caliche. Te viste mejor. En Cali. Por ti, por mí, por todos. Almacene Servo. Te viste bien. Imagina que en frente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva hit limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva hit limonada, se te hace limonada a la boca. Ayer escuché Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. RCN se identifica con la tranquilidad. En cien cuadras puedes comprar la casa de tus sueños, gestionar los certificados, y hasta el avalúo. Además, puedes pagarlo todo con Bitcoin. Cada vez tenemos más formas de pagar tus trámites, porque cien cuadras cuadra todo. El mundial se juega en Qatar, pero se vive en Colombia. Con RCN Radio, y la selección de los mejores narradores, comentaristas, periodistas, equipo técnico, operativo, logístico, y la tecnología digital en comunicaciones más avanzada desde todos los estadios de Qatar. Escuche todos los partidos del veinte de noviembre al dieciocho de diciembre por RCN Radio, Antena dos, y plataformas digitales. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva hit limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras, limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva hit limonada, se te hace limonada a la boca. Ayer escuché Radio Fantástica, y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. ¿Se hace que le voy a dar una vuelta? Esa es la bicicleta de cuando éramos novios. Obvio, esto es un clásico. ¿Qué? Ya no le gusta. Antes no me la criticaba tanto. ¿Cuál clásico? Eso está todo oxidado, esa bicicleta es pesada. Mírenle esos rines, mire a ver si cambia. Enrútate con IBG. Compra la nueva bicicleta IBG, apta para todos los terrenos. Y lo mejor, la puedes pagar a plazos, compromete descuentos, o si se crédito. Enrútate con IBG. Visita nuestros almacenes IBG o ingresa a IBG punto com punto ceo. Aplica términos y condiciones, válido para octubre dos mil veintidós, trescientos unidades disponibles. Almacenes IBG. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. siempre refrescamos. Y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Si él lo entrega todo por nosotras, hará siempre parte de nuestra grandeza. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra selección femenina. Ayer escuché Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. Hoy ya llega el festival del despecho. Visión de lujo. Sábado 5 de noviembre, Arena Caña de Alejo. El Andariego. Alzate. El Cerro de Toneuro. Pipe Bueno. Joaquín Guiller. Luisito Muñoz. Aranzi. Luis Alfonso. Amado a la tienda. John Alex Castaño. Y Jason Jiménez. Concierto para beber y beber. Boletas en colboletos. Seis sesenta y uno once once. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle. Produce y organiza Jarmiento Producciones. Son las siete y a las siete escuchas Radio Fantástica. noventa y ocho punto cero. Radio Fantástica Cali. Noventa y ocho punto cero FM. RCN Radio. Veinticuatro horas de contenido en vivo. Fantástica. Fantástica. noventa y ocho punto cero. Cali. Te emociona.